¿Qué es la Agenda de Desarrollo Urbano? Básicamente tuve el gusto de venir a visitar a los alcaldes de Jutiapa para darles y motivarlos en los temas de herramientas de gobierno abierto y en compartir con ellos la Agenda de Desarrollo Urbano, que es una agenda que viene para los municipios de todo el país y por medio del cual podemos tener y facilitar un diálogo constructivo entre los alcaldes y los diputados. ¿Cuál es el sentir de los alcaldes? ¿Qué es lo que más les preocupa? La verdad es que a ellos les ocupan temas cotidianos. Lógicamente ellos afrontan los requerimientos que les hace la población y cuando uno aboga por temas, digamos, que no tangibles, pues ellos lógicamente les sigue preocupando lo que les exige la población en la cotidianidad. Pero yo me sentí bienvenido, nunca me he dejado de sentir bien acá en Jutiapa y la verdad es que creo que el diálogo fue muy gratificante y generoso, como buenos jutiapanecos en sinceridad, así que bien, bien, me siento muy bien acá. ¿En términos generales el balance de estas presentaciones en el país? Yo estoy haciendo presentaciones de esta misma naturaleza como bien lo apuntas en todo el país. Es parte del proceso de gobierno abierto, es como hablamos con las personas, como escuchamos de las personas los temas que les aquejan y los temas institucionales. La administración de informe está siendo abierta también con los usuarios de sus servicios, que son los alcaldes y las corporaciones municipales. Entonces parte de gobierno abierto es esto, que yo como informe venga y escuche esto. Bienvenido en muchos lugares, hemos estado en Guaguetenango, estuvimos en Escuintla, en Quezaltenango, en Isololá y ahora en Jutiapa vamos a finales de esta semana a Chiquimula, en fin. ¿Qué les puedo decir? Es algo que es importante para los municipios. Por eso estamos doblegando nuestro esfuerzo para comunicarlo directamente.